¡Suscríbete al canal! 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 O sea, que a ir a la oficina, ¿no? Que hay muchos que tal vez ya nos queremos quedar así tal vez y que, pues bueno, ya este coste de infraestructura, de mesas, de sillas, de todo lo que se ha invertido, pues ya volver a ir y pagar un transporte, un traslado, pues bueno, eso también va a redefinir un poco eso. Bueno, o más bien, ¿qué opinas? ¿Tú crees que tal vez alguien ya estaría dispuesto en hacer una inversión de un inmueble para esto en específico? Pues creo que esto también abre otra puerta, ¿no? Que normalmente en Latinoamérica no es tan común decir como un día a la semana vamos a hacer home office y no hay ningún problema, ¿no? Siempre es como tienes que ir a la oficina, hacer tus ocho horas. Horas nalga. Horas nalga y tienes que checar, ¿no? Casi, casi, ¿no? Pero con esta forma de trabajar ahora creo que todas las empresas se dieron cuenta, en especial, no sé, por ejemplo, actividades como de ingenieros, otros arquitectos que podemos hacer desde casa. O sea, las plataformas son súper útiles y todas las personas se dieron cuenta de que no es necesario, sobre todo en metrópolis tan grandes como la Ciudad de México, en donde muchos, pues, tienen que atravesar, no sé, media ciudad para llegar a una oficina y tal vez no vale la pena que vayan diario, ¿no? Igual puede cambiar esta dinámica de la mitad de la semana vas, la otra no. O sí he conocido empresas que definitivamente decidieron no pagar más su oficina, mandaron todo a la casa de sus empleados y, pues, ahora trabajan vía remota, ¿no? Que eso también funciona y te ahorras la oficina. O sea, ese es un tiempo crucial. Ay, sí, perdón, no. Perdón, Alina, es que va junto con pegado. Claro, sí, es un fondo muy importante. Aquí, por ejemplo, en tu pobre casa, justo la renté antes de que empezara la pandemia, es una casa rentada, pero yo ya venía con la idea de hacer home office. Entonces, de alguna manera, yo destiné una recámara para mi oficina y, sabiéndome ya de antemano los ruidos de los vecinos, esta oficina es la recámara más escondida, más al fondo de todo, para que pudiera hablar por teléfono con menos ruido. Resulta que el vecino tiene un gallo y se mete. Este, no, sí, sí, hay gallos aquí cercanos, entonces, bueno, se mete un poco, pero bueno, ahora sí que no hay mucho problema, pero fíjate, sí, un gallito, un gallito que estás en media conversación, empieza aquí, kirikí, ¿no? Ni modo, está bien, tenemos un gallo aquí a un lado. Pero el asunto es que la casa estaba diseñada para que esta fuera una habitación, de tal forma que yo, para recibir a alguien, yo tengo que pasarlo por las zonas públicas y privadas de la casa, para después recibirlo en esta oficina, que en realidad debería de ser una zona privada, ¿no? Estaba diseñada como un cuarto habitación, no como una zona para recibir visitas. De tal manera que yo estoy forzando el diseño de la casa, ¿no? Y cuando tuviera que recibir a alguien, lo que tendría que hacer sería mejor buscarlo, buscar un punto público, ¿no? Ir a un restaurante, ir a otro lugar para no recibirlos en la oficina. Y me podría preguntar muy válidamente, oye, ¿dónde está tu oficina? Sí, sí la tengo, te puedo mandar fotos, pero tendrías que pasar por mi sala, ¿no? Es decir, estoy forzando el diseño de una casa para que me dé este asunto de la oficina. O sea, la pregunta es, ¿crees que esto está impactando al futuro para el diseño de las nuevas casas? O sea, las nuevas casas, aparte de tener nuestros espacios públicos tradicionales, la sala, el comedor, de repente ya nos estamos pensando, un momento, no necesitaba tanto comedor. Tal vez lo que necesitaba era quitarle comedor y meterle más home office, meterle una oficinita, un taller, un lugar donde poder hacer campintería, o sea, ese tipo de cosas que no hacía porque no tenía tiempo y ahora estoy encerrado y resulta que lo hago, ¿no? ¿Cómo ves esta tendencia, Fer? ¿Crees que ocurra? ¿Crees que haya algún impacto sobre los diseños de las casas en esta época? Sí, claro, de hecho, o sea, la arquitectura en realidad debería de ser como el diseño a las necesidades inmediatas, pero también a las necesidades del futuro, ¿no? Entonces, ya nos dimos cuenta que crear muro tras muro no funciona en situaciones como esta. Entonces, deberíamos de regresar al diseño un poquito más flexible en donde, a través de una estructura que tenga claros más largos, se pueda ir adecuando a las necesidades de cada quien, ¿no? Por ejemplo, si tienes un hobby que también al mismo tiempo es parte de tu trabajo, seguramente vas a destinar más espacio a eso que a la cocina. Por ejemplo, tal vez tú no cocinas, entonces no te interesa tanto tener una cocina amplia como un estudio grande, ¿no? Y creo que es regresar un poco a los principios básicos, ¿no? De una vivienda digna, que es como tener espacios abiertos, flexibles, ventilados, útiles, como con iluminación natural, que no dependamos de N cantidad de focos, que podamos mover las cosas sin ningún problema. Sí, porque teníamos focos ya muy cenitales en ciertas áreas, ¿no, Fer? O sea, había cosas que ya estaban muy fijas. Y que decías, pero es que ahora necesito una luz allá porque ahora voy a trabajar allá, pero el foco está aquí y entonces ya no me queda y tengo que hacer hoyos, ¿no? Y ya valió. Sí, lo que le pasa a Lina, ¿no? De invertir en una instalación porque no hay suficientes contactos, menos poco. Yo solo voy a decir luz cálida. El tema en mi casa sobre la luz fría y la luz cálida fue un tema de años. Ha separado familias, Lina. He separado gente de la familia, he desheredado gente por ese tema porque obviamente los arquitectos siempre dicen que las zonas más privadas son con luz cálida, ¿no? Esto da una sensación de calmarte, pero ¿cómo entonces puedes tener luz cálida en un momento en el que tienes que estar muy atento, ¿no? Entonces, este tipo de lámparas que ahora venden, ¿no? Tienen esa doble opción para que puedas cambiar un poco sus ambientes, ¿no? Oye, Lina, pero no solamente las lámparas, porque es un tema interesante, pero también la iluminación natural porque durante este encierro mucha gente se quedó encerrada en un departamento muy bonito, pero con una ventana tipo roseta de submarino, que claraboya se le llama esa cosa, ¿no? Que le deja pasar una hora de luz al día y ya está teniendo problemas de vitamina D. Digo, muy bonito el departamento y todo, pero sin luz solar y la necesitamos. ¿Resulta que sí? Sí, eso es algo súper curioso porque como arquitecto te tienes que hacer responsable, ¿no? De que una acción tuya puede cambiarle o destruir una familia, literalmente, ¿no? Te cambia la vida si tienes iluminación natural todos los días de tu vida, si en tu departamento solo existe una ventana y está mal orientado, ¿no? En tu casa. Pero ¿sabes qué, Fer? Y hay algo que quiero decir con mucho respeto, es que el confiar en un despacho de arquitectos hoy en día no nos da una certeza tal vez mayor a 10 años y eso lo vimos en el sismo de 2017, ¿no? No digo que tú, sino en general el gremio, pues se dedican como a construir, hacen la página, crean ciertos complejos, y después de 10 años ya no hay a quién reclamarle. Este tipo de decisiones como las que tú dices, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay una cuestión que ver porque, obviamente, bueno, cuando uno compra un departamento lo renta, pues ya sabe que está bajo estas condiciones, pero sí también creo que ahí hay un punto de confiabilidad que es difícil poder realmente seguirle el track, no solamente a quienes diseñan, sino a quienes elaboran toda la estructura para después poder hablar de esto. Porque, por ejemplo, en el edificio de Vanessa, y estamos, ella es mi vecina, hay, por ejemplo, ya fugas de agua, ya hay cuestiones en las que se van como descarapelando, y es un edificio de no menos de 10 años. Entonces, la calidad en eso también afecta. Pero, bueno, eso es un tema solamente que lo ponemos ahí en, pues, como en la mesa, ¿no? De que es difícil a veces poder darle sí. Sí, sí, no, también darle sí. Ah, perdón, es que eso, Fernanda, eso es responsabilidad compartida, ¿no? Como de los arquitectos, como de los ingenieros, o si es una responsabilidad completa de los arquitectos. Y, bueno, ya vamos aportando que vecina ya te dé. Y los mantenimientos, porque también son importantes los mantenimientos. Sí, tiene que ver, por ejemplo, lo que pasaba en el 2017, ¿no? Que puede ser que el cálculo estructural y el diseño estén correctos, pero a la hora de construirlo, en vez de poner, no sé, 12 varillas en una columna, pusieron 6. Entonces, si no hay un derreo que está realmente visualizando que todo está bien, nadie se da cuenta hasta que sucede una cosa mayor, ¿no? Como un terremoto y es cuando te das cuenta de que la columna no funciona y cuando hacen el peritaje es como, ah, ok, esto estaba mal. Y ahí es culpa como de la constructora, en realidad, que por ahorrarse dinero, cambia materiales, pone menos acero o lo que decías en la web. Compran maceros de China. Tuberías buenas, pone de plástico, hace conexiones falsas o se ahorra trayectos. Entonces, sí es todo un tema, ¿no? Como hacer una casa es un mundo de equipos, de gente, ¿no? Tanto de trabajadores como constructoras, ingenieros y la parte del diseño. Sí, claro, porque, bueno, en esta tendencia yo creo que, y eso me gustaría preguntarte también, ¿tú crees que, por ejemplo, ante esta ola que teníamos previa a la pandemia de WeWorks y de espacios colaborativos, puede que, o más bien, se juntaba un poco con el tema financiero de las fibras, ¿no?, de agarrar terrenos en donde se pudiera tener un centro comercial, un espacio para trabajar y un espacio para vivir. Entonces, eso era como la visión antes de la pandemia. Y hoy muchos de esos espacios colaborativos ya están dando paso a espacios para vivir en donde tengan habitaciones muy pequeñas y los espacios de trabajo colaborativos, pues, se quedarían ahí. En ese caso, ¿tú cómo crees que se puedan rescatar, pues, sí, esas grandes inversiones que hacían esos grupos como WeWorks, los hubs, que tal vez, bueno, no sé si se tenga planeado volver a regresar hacia esa normalidad y si la economía de esas empresas lo permite? Pues, creo que la mayoría de esas empresas como de coworking justo quebraron porque compartes el espacio con muchas personas y al mismo tiempo es un problema de diseño porque te das cuenta de que en la mayoría de los lugares, de las viviendas, como es imposible tener las medidas mínimas, ¿no?, para empezar a tener todos los servicios básicos, ya que lograste tener todos los servicios básicos, tener espacio suficiente, por ejemplo, la campaña de sana distancia, ¿no? ¿Cómo mantienes siempre en todos los lugares el 1.5 metros mínimo que debe de haber entre cada persona para poder crear como este espacio de aislamiento, ¿no? Entonces, para empezar, creo que eso debe de cambiar y eso, pues, nos lleva a que tenemos que regresar a espacios más generosos, ¿no? Antes teníamos edificios con techos más altos, espacios más abiertos y con el crecimiento demográfico también, claro, que afectó. Los espacios, o sea, ahora vivimos en departamentos de 50 metros cuadrados o incluso menores para muchas personas. Entonces, creo que eso va a cambiar, como regresar a espacios generosos y también nos va a hacer pensar en que los lugares deben de funcionar para todos, ¿no? Antes era muy común que no pensáramos en nosotros hacia las demás personas porque todos estábamos juntos y no nos importaba, ¿no? Ahora si te juntas a otra persona que es desconocida, tienes el riesgo de contagiarte, de contagiar a las personas con las que vives, entonces no quieres hacerlo, ¿no? Pero no estábamos pensando todo el tiempo en personas, por ejemplo, débiles visuales, personas que utilizan sillas de ruedas, que en realidad ellos tienen como esa distancia siempre, ¿no? Para poder girar en cierto radio y que la ciudad y las viviendas no están hechas para ellos, ¿no? No es como, no es una ciudad democrática. Entonces, creo que el derecho a la vivienda y a la ciudad se van a volver todo un tema para desarrollar como los nuevos diseños, ¿no? Oye, Fer, según lo que he estado intentando digerir de esto, dicen que hay tres etapas. Esta en donde necesitamos distancia, una segunda de recuperación paulatina de espacios compartidos y una tercera en donde se nos va a olvidar todo y vamos a regresar a hacer cavernícolas como siempre lo hemos ido. Pero en ese Inter, pues, estamos revalorando el metro cuadrado, ¿no? Hay ciudades como la Ciudad de México, Nueva York y otras urbes en donde el precio por metro cuadrado es oro molido. Ajá. Y entonces los ponemos a los arquitectos a sufrir y a París y a Yotas porque queremos todo en 46 metros cuadrados, ¿no? Y aparte con columnas de carga que no se doblen. Entonces, pues, es como jugar Tetris avanzado, ¿no? A nivel flamas. Pero eso también está obligando, como dijiste, a revalorar las ciudades. Yo sé que esto ya es tema un poco más de urbanismo, pero ¿crees que haya movimientos en donde se desperdiga la gente de nueva cuenta? Es decir, durante los ochentas y setentas vimos que la gente emigró a la Ciudad de México del interior de la República. ¿Crees que se dé una emigración de la ciudad hacia el interior de la República de nueva cuenta? Sí, totalmente. De hecho, muchísimas personas de las que conozco que tenían la posibilidad de irse a una casa de campo o que, por ejemplo, mucha gente viene de otros estados, fue como de, ok, ahora que puedo hacer home office, yo me regreso a mi casa en el campo y desde allá puedo trabajar como con mayor libertad espacial sin tener que estar pagando una renta en la Ciudad de México que es de las ciudades más caras. Entonces, creo que muchas personas van a regresar a espacios más abiertos y van a regresar a provincia, ¿no? Como ya es otra opción. Y también el mercado de compra en terrenos, no sé, en playas, por ejemplo, Puerto Escondido, ¿no? Que ahorita está con un boom increíble. Es justo por la pandemia, como que... ¡Vibrando alto, Fernando, en Tulum, por favor! Es así como León, que ya tiene tiburones de vecinos. Yo estoy acá una hora de la playa, cuando gusten, ¿eh? Bienvenidos, acá hay cerveza, lo que necesiten. Pues ya dijo, hay gallo, hay cerveza, hay playa. ¿Qué más quieren? Ah, no, el gallo. A mí me preocupan mucho los arquitectos del Infonavit porque después de tantos años van a tener que cambiar su diagrama o su... De que construyen todas las casas iguales. Entonces, supongo que ahora va... No sé, no han de dormir. Pero yo tengo una pregunta. Nosotras, las personas que vivimos tal vez en espacios pequeños, en un departamento, y ahorita todavía la pandemia no sabemos cuándo se va a terminar, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos... ¿Dónde podemos buscar? No sé, tal vez alguien nos pueda ayudar o en internet hay algunas páginas donde podamos tal vez redistribuir las cosas que tenemos en casa, mejorar los espacios que tenemos. No sé, tal vez hay gente que quiere hacer una pequeña oficina y tiene el espacio pero no sabe cómo hacerlo. Sí, claro. Sí, es todo un tema porque tienes el lugar, pero ¿y luego quién te ayuda, no? Y, por ejemplo, en... Sí hay páginas, pero no son tan buenas, ¿no? Esto es como de hazlo tú mismo, que puedes salirte contraproducente. O sea, yo creo que sí es mejor consultar a alguien. Por ejemplo, nosotros en esta página de Ciudades en Cuarentena, siempre que alguien nos escribe como de, oye, creo que voy a mover esto o voy a agregar esto. ¿Cuál es la página, Fer? ¿Nos la envías para compartirla? Sí, claro, es... ¿Es en Facebook? Es de Instagram y es arroba Ciudades en Cuarentena. Para que ahorita mismo quienes nos están viendo puedan consultarla, verla y, pues, ponerse en contacto, ¿no? Y también si me escriben o a través de la página de la oficina, con muchísimo gusto los apoyamos porque sabemos que es algo difícil y que, pues, al menos yo creo que nos falta todo este 2021 mínimo a nuestra generación, por ejemplo, para seguir haciendo home office, ¿no? Y eso que comentabas del Infonavit, sí, creo que se tienen que plantear nuevos conceptos, especialmente a los de vivienda social, ¿no? Que no sabes hacia dónde orientar las cosas o que un mismo departamento no va a funcionar para todas las personas, ¿no? Hacer más prototipos también. Creo que también este sentido de la casa en común, también para los que vivimos en familias muega, no tuvo también otro sentido, porque evidentemente hay departamentos que decíamos, ¿no? 50 metros cuadrados tales para vivir una persona es más que suficiente, pero ya que viene alguien más o que tienes que cuidarlo porque, pues, tienes COVID, muchas circunstancias se dieron alrededor de la familia y de las personas cercanas que nos hicieron convivir más o tal vez personas que ya no pudieron pagar la renta y se fueron a vivir 3 o 4 o un espacio pequeño de 50 metros y también ahí la psicología entra para decir que mínimo, por ahí tú me corregirás, Fernanda, creo que es un espacio mínimo de 20 metros cuadrados por persona o una cosa así para que cada persona pueda tener su propio espacio y sobre todo, pues, además de pensar en las juntas y en las clases, bueno, simplemente es como para que tengan un espacio de intimidad y que puedan estar solos si quieren llorar o yo qué sé, ¿no? Este tema de la intimidad también tiene mucho que ver con esa redistribución. Sí, sin vivir hacinado, ¿cómo logras un espacio que sea íntimo, flexible y abierto al mismo tiempo, ¿no? O sea, tienes que lograr todo eso y salir del diseño de la caja que ya tenemos y reinventarlo, ¿no? Porque creo que el distanciamiento social puede ayudar a que todos los lugares sean más hospitalarios para todos, ¿no? Para todo tipo de personas. Oye, Fer, ¿y qué es lo que has visto más interesante en este ejercicio que han hecho de ciudades en cuarentena? ¿Qué es lo que han encontrado de lo que ha hecho la gente, lo más curioso? Por ejemplo, yo tengo una amiga que tomaba clases de pole dance y cuando empezó la cuarentena es como, ¿cómo? O sea, eso es como un centro de contagio, ¿no? O sea, no puedes compartir el tubo con 20 personas más que van a la clase. Y por favor, no pongan el pole dance si tienen paredes de tabla roca. O sea, es mala idea, por favor. Hemos visto muchos videos en internet de que eso sale muy mal. Sí, y justo le dije, ok, yo te ayudo a instalar tu tubo en casa, pero a la hora de la instalación nos dimos cuenta de que su techo era de los en que se ponaba, entonces teníamos que atinarle en donde sí había una trave para poder anclarlo y que no pasara un accidente después, ¿no? Ay, pensé que ibas a poner pole dance, dije, ah, bueno. Pero los más curiosos han sido como la gente, más allá de trabajar, creo que lo que más les interesa es rescatar sus hobbies, ¿no? Por ejemplo, muchísimos que hacen bici o que, no sé, que hacen alguna especie de pilates o algo así, estuvieron adecuando lugares, azoteas, buscaban ventanas por donde salirse, pasillos comunitarios o ponían estos como, no recuerdo el nombre, como para las bicicletas que puedes pedalear en tu bicicleta en casa como con unos rodillos abajo. Entonces, ahí sí se vio como el ingenio latinoamericano en su máximo esplendor, ¿no? Como la gente, con las herramientas que tiene, puede modificar sus espacios. Y lo que más vimos fue eso, ¿no? Que buscan mantener sus hobbies, ¿no? ¿Cómo puedes seguir disfrutando de estar en el exterior sin salir? Estamos viendo imágenes de instagram.com diagonal ciudades en cuarentena. Ahí es donde pueden encontrar a Fernanda Soriano con este proyecto y, además, la pueden seguir en arroba fernandasoriano9. Esto es en Twitter, ¿verdad, Fernanda? En Instagram también. En Instagram también. Fernanda.soriano9 en Instagram. Sí, sí, es súper interesante ver cómo todos adecuaron sus espacios, ¿no? Sí, ahí nosotros vemos las fallas. ¿Ves alguna tendencia en los nuevos departamentos que se están construyendo ahora? Por supuesto, siempre está como la tendencia súper con Dechi de retomar un edificio viejo, ponerle ahí tal vez como ventanas de cristal. Pero, bueno, ¿hay alguna cosa que tú sientas que tal es? Por ejemplo, esto que decía León. En vez de tener dos habitaciones, ahora va a ser una habitación y un escritorio, un librero, o ampliar la cocina, porque antes las cocinas eran como de Barbie, ¿no? Nada más que tenían dos y ya. ¿Tú crees que, por ejemplo, qué crees que crezca, a qué le tendríamos que apostar ahorita a las zonas de estar, a las zonas de trabajar, al jardín, por ejemplo? No muchas casas tienen jardín. ¿Cómo ves que eso? Por ejemplo, ahorita los balcones valen oro, ¿no? Así sea el más pequeño, es como ese lugar en donde puedes estar exterior, pero sigues en tu casa, ¿no? Entonces, creo que todo va a ir como enfocado a tener espacios que puedan abrirse y sean flexibles al mismo tiempo cerrarlos, ¿no? En un dos por tres, pero sí, justo también en México tenemos las azoteas muy abandonadas, muy olvidadas, ¿no? Cuando son espacios potenciales. Yo veía a todos los vecinos, incluso todavía alguno, se sigue saliendo a broncear en la azotea y es muy chistoso. Obviamente, claro. Así es como mi pancero. Sí, o sea, descubrimos rincones que normalmente no utilizábamos porque desarrollábamos nuestra vida afuera, ¿no? Había bares, había gimnasios y cuando te quedas en el centro, pues entonces empiezas a descubrir rincones en tu edificio, en tu colonia, en tu casa que no utilizabas antes y los empiezas a adecuar, ¿no? Por ejemplo, ese chico descubrió que si se salía por ahí, el techo de su vecino del piso de abajo le servía a él como una terraza. Entonces, sacó por la ventana una mesa y ahí iba a tomar el sol, ¿no? Y desayunaba a veces por ahí, se salía de ladito y él tomó este espacio, ¿no? Y se lo apropió. Entonces, también, este sentido de apropiación, la gente lo empieza a desarrollar, ¿no? Y somos como el agua, ¿no? El agua siempre busca camino, nosotros también, ¿no? Como si tienes un patio, lo empiezas a adecuar, ¿no? Esos vecinos lo tenían súper abandonado y ahora tienen como toda una hilera de macetas, pusieron un techo de carrizo y no se tardaron nada, ¿no? Que creo que no hubieran hecho si no hubieran llegado a la pandemia. No, pues ahora me voy a dedicar a saltar a azoteas de mis vecinos. Era justo lo que pensé, dije, o fuma o por qué le salteas de esa manera. O le hurcía. Cuidado, Valesa, cuidado. Él vivía en un departamento súper pequeño, como 25 metros cuadrados con su novia. Entonces, mira, como no necesitaba más. 25 metros cuadrados. Ajá. Los japoneses han desarrollado como estos muebles, sabes, como multifunción, como unas casas librero para ese tipo de casas que son muy, muy pequeñas o cuartos, en donde pasas así como que librero de la cama, el librero de la cocina, ¿no? Y entonces como que así va por, ahí más o menos vas organizando ese espacio, pero sí está muy, bueno. Sí, se puede lograr todo, ¿no? Que tu cama se levante para que de día sea tu estudio y en la noche ya la puedes bajar, ¿no? Esos muebles están muy de moda, pero ahorita están, bueno, ahora son mucho más caros, creo yo, que antes que empezaron. Pero sí, como una cama así que se levante, como unos 15 o 25 mil pesos, dependiendo del tamaño de la cama. Pero, pues, bueno, ahí tenemos que ver como qué tipo de inversiones requiere la casa, ¿no? Si es a nivel de muebles o a nivel estructural también. Ajá, sí. Pero sí, justo es pensar en las necesidades de cada persona, ¿no? Cada familia es diferente, cada usuario es distinto. Entonces no tienes por qué a todos meterlos en una caja con una ventana y un foco para que sobreviva, ¿no? Como no funcionamos. ¿Qué debemos de tener en mente, Fer, cuando nos acerquemos con algún arquitecto para pedirle el diseño de nuestra casa? ¿Tendríamos que decirle algo? O sea, ¿qué deberíamos de comunicarle para que realmente lo que él nos entregue, pues, se adecue a lo que somos, ¿no? Pero todo, sobre todo, todo lo que te molesta, ¿no? Como si actualmente vives en algún lugar y dices, esto no me gusta nada, ojalá lo pudiera cambiar. Cuando llegue el momento en que alguien lo pueda cambiar, es como de, ok, yo quisiera tener este espacio más grande, ¿no? Para mí esto es lo más importante, o también depende mucho, por ejemplo, tenemos esta mala fama de que contratar a un arquitecto es muy caro, ¿no? Y obviamente se pueden hacer cosas con presupuestos altísimos, pero lo más importante es generar el espacio, ¿no? El más allá de los materiales, ¿no? Puede ser un diseño que permita que no gastes tanto dinero y que sea funcional y flexible para la posteridad y te dure años y años y años y tú puedas desarrollarte ahí como individuo, no solo llegar y dormir, ¿no? Y lo puedan heredar, Fernanda, porque creo que esta cuestión de, de, hay mucha gente que construye su propia casa, que, que toma ladrillos, pero que después toda la funcionalidad de la electricidad, de una tubería, y sobre todo también considerar que, pues, hay personas que se apropian de terrenos que no están hechos para la construcción. Y en el momento en el que, pues, se tiene que llegar a electrificar o por promesas, por ejemplo, de campaña, más en estos meses que se están yendo los delegados, pues, llegan a ponerles agua, a cambio de votos, pero todo esto está mal puesto y obviamente después puede generar un malestar en vez de una urbanización apropiada o ordenada. Entonces, creo que también el hecho de que se pueda tener un orden en esa, en esa construcción puede generar un bien, un bien raíz, un bien a, a perpetuidad para quien lo pueda heredar, porque después es mucho más complicado e incluso más caro tener que cambiar todo para que sea funcional, ¿no? Sí, creo que sí, ahora mismo no hubiera tantos problemas económicos a nivel mundial y de salud, celebraríamos marzo como si fuera el mes de mirar atrás hacia el diseño, ¿no? Porque ya nos dimos cuenta que no funciona y es muy importante que todos tengan derecho a la vivienda, ¿no? Esta campaña de quédate en casa, ¿cómo te quedas en casa si, no sé, el 50% de la población urbana vive en pobreza? Entonces, si no tienes acceso a cosas básicas como agua para lavarte las manos, no lo puedes solucionar, ¿no? Claro. Iram, ¿tú querías decir algo? No, no, no. Pensé que habían levantado la mano. Estaban así como en clase de mis, ¿puedo ir al baño? Sí, es que dijo que conviven. Creo que todo el mundo va a empezar a pensar en un desarrollo urbano más democrático para todos. Pues sí, pero también por el otro lado, las rentas no bajan, ¿eh? O sea, se esperaba que porque mucha gente se había ido, esto bajara, bueno, acá en la Ciudad de México, y la verdad es que no, hay muchas situaciones en las que van en el alza y se está encareciendo en algunas zonas. Entonces, pues sí, eso también creo que esa falsa esperanza no llegó. Esperamos que sí para los nuevos desarrollos, pero es complicado, depende de muchas instituciones también. Perfecto, pues entonces sigan a Fernanda en arroba fernanda.soriano9, en la página módicaledesma.com, esto es Ledesma con Z, y también en el instagram.com, diagonal, Ciudades en Cuarentena, para que vean las historias que le han llegado a ella, cómo la gente está apropiándose de diferentes áreas para poder sobrevivir este tiempo que no sabemos cuánto más va a durar, pero bueno, ahí estamos. Fernanda, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, ustedes, cualquier cosa que necesiten, me escriben por ahí. Claro que sí. Muchas gracias, Fer, por compartirnos esta experiencia de Ciudades en Cuarentena, y pues nada, ahora sí que la habitación abierta para cuando quieras regresar y comentarnos cómo va el mundo de la arquitectura, y si ya están metiendo más cable de internet, por cierto, eso nos ayudaría a todos los techies. Así te va a llegar primero el internet de Elon Musk, así que ni le digas, ¿para qué va a hacer con tanto cable después? Oye, yo tengo que llevar del plato satelital de donde baja el internet de Elon Musk al baño, tengo que tener señal, todo el mundo tiene que tener señal en el baño, eso ya es un derecho humano, ¿sabes? Yo ya te dije que hasta que tengas el internet de Elon Musk, te voy a ir a visitar. Déjame le hablo aquí a mi cuate Musk y le digo que se apure. Mándale un tuit, perfecto. Muchísimas gracias, Fernanda. A ustedes. Muy buenas noches, gracias. Chao. Bye. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tuits favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!